Y a propósito de este tema, según el Círculo de Médicos, el 20% de los pacientes que llega hasta el consultorio solicita un certificado médico con miras a acceder a la vacuna contra el coronavirus. Esto guarda relación con la apertura del grupo etario de 18 a 49 años con enfermedades de base que empezará a recibir la inmunización desde mañana. Desde el Círculo instan a los médicos a facilitar los certificados, pero que estos sean rubricados de forma responsable y con base al antecedente clínico real del paciente, teniendo en cuenta que representa un documento legal. El único fin del certificado médico es el acceso a la vacunación por parte del grupo señalado por el Ministerio de Salud. El certificado médico es un documento y tiene que reflejar realmente la situación en la cual se encuentra el paciente. Nosotros tenemos que especificar la patología a la cual está el paciente y tenemos que dejar muy en claro que ese certificado médico es al solo efecto de tener una prioridad en la vacunación en esa franja etaria. Porque ese certificado puede ser utilizado también de otra forma para recibir otro tipo de beneficio y eso no está contemplado. Por eso yo lo que le sugiero a los profesionales médicos que faciliten el certificado, pero con esa aclaración de que es al solo efecto de tener una prioridad en la vacunación. Yo creo que un 20% de nuestros pacientes ya han solicitado el certificado.